Entonces, lo primero que hago siempre acá, cuando tengo lo que es el tema de costo, yo debo leer el enunciado y tratar de interpretar el problema. ¿Qué dice acá el enunciado? Dice, mi lugar preferido. Acá puede decir cualquier título, no importa. Todo examen tiene lo que es una pequeña introducción. ¿Para qué? Para introducir al tema. En el caso de lo que tenemos, tenemos lo que dice, la microempresa, tu lugar preferido, se dedicará a ofrecer comida tradicional, siendo su plato principal el majadito. ¿Qué más me dice aparte? Se realiza un análisis de costo para lo que es implementar un local. Como pueden ver acá, hasta el momento creo que me había enunciado una introducción. Me habló que va a haber un nuevo local de comida y demás. Todavía no es nada importante, es la introducción. Así que voy a seguir leyendo la parte de acá y voy a ver qué hay acá. Me dice lo siguiente. Para este proyecto se adquirió un inmueble el semestre 2 del 2020. Ah, perfecto. ¿Qué más me dice el enunciado? En el cual desde esa fecha no se han pagado los impuestos. Es decir, del momento que yo adquirí el inmueble, de esa fecha no se han pagado los impuestos. Siguiendo el monto de 350 bolivianos, una multa de 120, un interés de 3,5%. Acá puede decirme 3, obvio que acá es anual, ¿no? El porcentaje de lo que es el tema del interés. Entonces acá, ¿qué puedo identificar? Acá yo identifico que hay un costo fijo. ¿Por qué? Un costo fijo por impuestos, ¿no? Así que acá pasemos a lo que es la diapositiva. Coloco lo que es acá el costo fijo. ¿Por qué? Por impuesto. Porque hay un impuesto, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es esto hacia acá. Esto de color rojo a lo mismo. Entonces acá, muy bien, sé que se adquirió un inmueble. ¿Cuándo? El semestre 2 del 2020. Esto está pasado lo que es marzo o abril. Es decir, que ya se pagó el impuesto de la gestión del año 2020. Así que ya sé que esto, que el semestre 2 es pasando el 4 de abril. Acá puede decirme, por si acaso, cualquier fecha importante, ¿no? Puede decirme acá el primero, el día del trabajador, el año nuevo aymara, la primavera, de la... Algo así, cualquier cosa que haya, ¿no? No, que todo va a decirme un sinónimo que la fecha haya sido antes o después, ¿no? Eso tengan en cuenta, ¿no? Entonces acá, como sé que es semestre 2, sé que va a ser después de abril, ¿no? ¿Qué más aparte? Que no se ha pagado impuestos desde esa fecha. Y acá, el cual no se pagan los impuestos desde la fecha, ¿no? Así que acá no se pagan los impuestos. ¿Qué más tengo aparte? Siendo el monto, ¿de cuánto? De 350 bolivianos. Su monto es de 350. Y una multa de 120 bolivianos. La multa es 120 bolivianos. Y un interés de 3,5%. El interés acá es de 3,5%. Esto lo hagamos luego con el Lila. 3,5% anual, ¿no? Entonces acá, lo importante de sacar era el monto, la multa, el interés y cuándo fue que adquirí el inmueble. Después, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que decíamos cuando tenía el costo fijo por impuesto? ¿Qué hacíamos? Hacíamos un pequeño cuadro, ¿no? El cuadro se encuentra acá. ¿Qué coloco en el cuadro? ¿O qué debo colocar en el cuadro? Primero acá, como sé que yo adquirí el inmueble el semestre 2 del 2020. Bueno, lo adquirí el semestre 2. ¿Esto es cuándo? Esto acá es pasado el abril o pasado marzo. Entonces acá, en el cuadro que coloco, los años, bueno, el año, la gestión, el monto, el interés, la multa y lo que es el total. Siempre le voy a colocar este cuadro, año, gestión, monto, interés, multa y total. Entonces acá, coloquemos este cuadro hacia acá. Esto es el color rojo. Después, ¿qué hago acá? Como tengo acá la fecha o menos, que sé que es el semestre 2 del 2020. ¿Qué sigue después? Quedo acá. Coloco acá lo que es, ¿qué año? Si ya pagué el impuesto, ¿hasta cuándo? Hace el semestre 2 del 2020. De ese momento no se pago el impuesto hasta la actualidad. Coloco acá lo que es el año siguiente. ¿Qué sería acá? El 2021. El 2021, ¿qué es lo que hago? Voy a pagar el impuesto de cuándo? De la gestión pasada. Que sería acá, gestión 2020. Y así, voy bajando. Abajo, gestión 2021. Abajo, gestión 2022. En cambio, ¿cuándo pago la gestión 2022? Lo voy a pagar el año 2023. Es decir, en este año acá, yo pago lo que es, ¿qué pago acá? Acá, en el año 2023, voy a pagar el impuesto de la gestión pasada. Así que, con lo que acá, año 2023, se paga la gestión 2020, ¿no? En la parte acá, el monto. ¿Cuánto es el monto para todos? ¿Un monto de cuánto? De 350 bolivianos. 350 bolivianos. Acá lo mismo. Acá lo mismo. ¿Qué sigue después acá? Ahora, el tema del interés. La fórmula acá, ¿cuál es la que se ocupa? Se ocupa la siguiente fórmula. Así que acá, lo que es, primero, paréntesis. Y hacia acá, a ver. Elevado. Ya. A lo ahí. Entonces, la fórmula acá, es la siguiente. Es 1 más el interés. A ver, pongamos acá lo que es el interés minúscula. Sobre 100 elevado al tiempo. Esa es la fórmula, ¿no? Así que acá, esta fórmula acá, la voy a copiar. Y la voy a ver acá. Esta es la fórmula que ustedes siempre deberían acordarse. Así que acá, pongámoslo que es la fórmula. Ya. Entonces, esto voy a colocar el color rojo, que es la fórmula. Y reemplazo. Reemplazo la fórmula acá, dentro de, en cada uno. Así que acá, ocupo la fórmula para los tres. ¿Qué sigue después? Entonces, ¿de cuánto era acá el interés? Interés de 3,5% anual. Así que acá, la parte de interés, que es 3,5% anual. Lo pongo acá. Entonces, esto bajo abajo. Y así que acá, pongo 3,5. Abajo lo que es 3,5. Y abajo, creo que es 3,5. 3,5. En la parte acá, de la multa. Se paga multa siempre y cuando pasó. Un ejemplo. Si yo pago el impuesto este año, voy a pagar sin multa. ¿Por qué? Lo estoy pagando al día. Ahora, si voy a pagar mi impuesto del año pasado, voy a pagar con multa. ¿Por qué con multa? Porque ya pasó un año después. Así que es con multa. Entonces, acá siempre lo que hago, para la gestión 2023, no se cobra multa. Siempre acá es cero. Está en blanco. Nunca se cobra multa para la gestión actual. Pero arriba, y acá arriba, hay multa. ¿De cuánto es la multa? 120 bolivianos. 120 bolivianos. Así que acá, dice el enunciado, la multa es de 120 bolivianos. Así que acá, ponemos lo que es multa 120 bolivianos. ¿Qué sigue? Pues, en la fórmula acá, como pueden ver, hay una T, que es la T del tiempo. Coloquemos el color acá azul. ¿Cuánto vale esta T acá? Ese es el tiempo que ha pasado de la deuda. Un ejemplo. En cuanto tengo acá lo que es el cuadro, como estamos pagando al día, acá todavía no pasó ni un tiempo, ni un año de deuda. Así que acá, en cero, arriba es uno, y más arriba es dos. Son los años de deuda que se deben. Si ustedes quieren verlo acá, de otra forma, se lo puede representar así, ¿no? Es decir, de acá a acá, ¿cuánto hay? Hay un año de deuda. Por eso, marqué acá lo que es uno. Ahora, si yo veo de acá abajo, acá hay uno. Si voy a subir hacia arriba, ¿cuántos años va? Como acá es uno, voy a subir arriba, ¿qué hay acá? Son dos años de la deuda, ¿no? Así que por eso coloco acá lo que es el número dos. De esa manera, ¿no? Después que lo que sigue acá, lo que sigue es, voy a multiplicar el monto por lo que es interés, y le sumo más la multa, ¿no? Así que acá lo que hacemos es, a la calculadora, y hago ese cálculo. Digo, tres cincuenta multiplicado la fórmula. Uno más, acá lo que es tres coma cinco arriba, abajo lo que es cien, elevado al tiempo. ¿De cuánto el tiempo? Tiempo dos. ¿La multa cuánto es? Ciento veinte. Más la multa. Entonces, acá es cuánto es total. Cuatrocientos noventa y cuatro coma noventa y dos. Noventa y cuatro coma noventa y dos. Y así están ustedes para cada año. ¿Cuánto es acá? Si lo pueden calcular, por favor. El otro es cuatrocientos ochenta y dos coma veinticinco. Muy bien. ¿Y acá abajo? El otro, tres cincuenta. Tres cincuenta. Perfecto. Como pueden ver acá, el monto aquí es igual al total. ¿Por qué es igual al total? Porque estamos pagando el impuesto. Actualmente no hay multa, no hay interés, porque estamos pagando el impuesto al día. Por eso, ¿no? Así que siempre acá en el último, el monto es igual al total. Y de acá va a ir subiendo. Acá de tres cincuenta, arriba sube, arriba sube y sube y sube. Tened en cuenta, va como descreciendo. De abajo va subiendo. Mientras más años de deuda, más es la multa. Entre... Más que todo, más el interés, la multa sigue siendo la misma. Más que todo el interés va a ir subiendo, ¿no? Así que acá lo que hago es para sacar el costo por impuesto. Saco acá lo que es el total. ¿Hago la suma de qué? Hago la suma de toda esta columna acá. Tres cincuenta más cuatro, uno ochenta y dos, más cuatro, uno veinticuatro. ¿Cuántos a esto? Si lo pueden sacar. Mil trescientos veintisiete coma diecisiete. Ya. Entonces acá, ¿esto qué sería? Este es el famoso costo fijo por impuesto. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan sobre esto? Como acá lo que es costo, costo fijo por impuesto. Que es igual a mil trescientos veintisiete coma diecisiete bolivianos. Y estábamos un poco más grande. ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil, complicado. ¿Por qué acá, por si acaso, acá no es tres setenta? Acá no hay multa, por si acaso, multa es cero, está en blanco. Así que acá siempre es la misma, ¿no? Usted no la encuentra. ¿Alguna duda sobre eso? Este es el primer costo fijo, ¿no? El examen siempre tiene lo que son tres costos fijos. Siempre. Hay raras veces son cuatro, pero casi siempre son tres. Así que más que seguro que hay raras. ¿Dudas, preguntas sobre eso? Pasemos al siguiente. ¿Está claro? Ya. Entonces, pasemos al siguiente. ¿Qué más dice el examen o el simulacro que les tomé? Dice acá. Como pueden ver acá, ya leí la parte de acá y ya sabré lo que era un costo fijo. ¿El costo fijo por qué? ¿Por impuesto? Si yo leo la parte de acá que tendría, tengo lo que es el costo fijo por lo que es acá, interés o préstamo. Depreciación. Perdón, interés o préstamo. Así que acá lo que hago es, voy a copiar esto acá y ponemos en la parte de acá. La red positiva. lo pegamos y esto más hacia acá. A ver, el tamaño de 18. Así que esto va a ir acá, tamaño de 18 y va a ser lo que es letra ARIEL. Ya. Entonces, acá sería, este es el costo fijo. ¿Por qué? Costo fijo por interés o préstamo. Por lo tanto, acá pongo este color rojo. Esto ahí. Y, bueno, ¿qué sigue después de esto? Después de acá, tengo un cuadrito. El cuadro, ¿dónde se encuentra? Se encuentra esto. Así que lo que hago acá es, este cuadro, voy a copiarlo. Y en el examen, ustedes no hagan el cuadro, por si acaso, no pierdan el tiempo, sino que el cuadro, hagan de forma directa. Que hay acá, hay lo que es entidad, tiempo, rédito y capitalizable. Entonces, acá ustedes van a hacer lo siguiente, ¿no? Rápidamente, ponen lo que es el banco. ¿Qué banco van a hacer primero? El primer banco que hay acá es el banco ganadero, ¿no? Colocamos acá lo que es el banco ganadero. Ganadero. Así que este banco acá, lo pongo lo que es en la parte de acá, esto hacia acá, este color azul. Y ahora de acá saco lo que es, ¿qué saco? Tiempo, rédito, y capitalizable. Así que acá, ponemos lo que es el tiempo, el tiempo, que es igual, abajo lo que es el tema de rédito y capitalizable, ¿no? Tiempo, acá abajo lo que es rédito, y lo que es capitalizable. Así que acá, ya. Entonces acá, comenzamos, ¿de cuánto es el tiempo para el banco ganadero? 14, bimestre, 14 bimestre. ¿De cuánto es rédito? 1,8% nonames. 1,8% nonames, ¿no? Arriba lo que es el porcentaje, abajo lo que es nonames. Y capitalizable anualmente. Anual. Entonces, ahora lo que hacemos después esto es llevar las unidades, voy a convertir la unidad acá, ¿qué unidad? La unidad de tiempo y rédito, ¿a qué unidad? A la que dice lo que es el capitalizable. Como acá me dice lo que es anual, ¿qué tipo de interés sería esto? Como que dice anual, sería interés compuesto. Compuesto. Y hay tres compuestos y evo qué? La unidad de bimestre anual. Nonames, anual. Así que acá lo que hago es hago la conversión. Un bimestre, ¿cuántos meses tiene? Dos. Meses, ¿no? Perfecto. ¿Qué más hago aparte? Acá que se va. Va a simplificar lo que es bimestre con bimestre, ¿no? Tengo acá meses. Ahora acá que lo que sigue, seguir la conversión. Sé que un año contiene ¿cuánto? Doce meses. ¿Dónde pongo doce meses? Arriba o abajo. Abajo, ¿no? Doce meses. Abajo. Es igual a un año. Esto, ¿cuánto le sale? ¿En fracción? Así que acá se habla que es mensual o mes, mes o mes. Ya. ¿Esto cuánto sale? Siete tercios. Ya. Siete tercios ¿de qué? Siete tercios anual o año, ¿no? Año. Acá tengo lo que es 1,8% nonamés. ¿Qué sigue acá? Sigue lo que es llevarlo a año. Digo acá que un nonamés ¿cuántos meses tiene? ¿Nueve? Nueve. Muy bien. Llegó acá. Y que sigue después acá simplificamos la unidad. Se ve lo que son nonamés con este nonamés de acá. ¿Y qué me queda? Lo que es mes. Ahora, de hoy, doce meses equivale a lo que es un año. Y acá esto ¿cuánto sale? ¿Se lo pueden tocar? Doce quinto. Ya. Acá lo que son doce quintos. Doce quintos sería acá lo que es porcentaje abajo lo que es anual o año. Entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Lo que hago ahora es ocupar la fórmula. ¿Qué me decía la fórmula? Que el monto total a pagar era igual a qué. Así que acá colocamos lo que es el monto total a pagar. Es una tipo L. Acá no creo que hay L. Así que pongamos lo que es ya. Como no hay la L acá pongamos una L. una L que es igual ¿a qué? Es igual al capital. La fórmula que me decía acá a ver ¿dónde está? Pongamos lo que es elevación. Era uno más cien sobre el rey elevado al tiempo. Esa es la fórmula. Muy bien. Así que esta fórmula para interés compuesto es una tipo L. Así que pongamos acá esa L y reemplazamos los datos. Entonces acá reemplazo esto de negro y de cuánto el capital ¿cuánto cuánto lo que voy a hacer acá el tema del capital? ¿Cuánto voy a prestarme el banco? Que dice el enunciado para la compra de inmuebles se realiza un préstamo de cuánto? 70 mil boliviano es el préstamo es el préstamo que va a hacer el banco así que acá el capital ¿cuánto va a ser? 70 mil después reemplazo el rey ¿cuánto vale? 12 quintos así que acá pongo lo que son elevado 12 quintos sobre el tiempo ¿cuánto es? 7 tercios ¿no? 7 tercios 7 tercios entonces acá ¿cuánto sale eso? si lo pueden sacar ¿de cuánto es el monto total a pagar? 73 mil 982 coma 88 982 coma 88 bolivianos entonces este es el primer monto para el banco ganar ¿qué sigue después? el otro banco ¿cuál es el otro banco? el banco fácil el que ya quebró así que acá ponemos lo que es banco fácil así acá banco fácil y lo mismo copio lo que es tiempo reito y capitalizable ya que eso siempre va a entrar así que acá esto hacia abajo voy a ponerlo y todo esto acá borremos las unidades las unidades y acá la unidad ¿qué dice acá? me dice lo que es cuatro heptames así que acá es cuatro heptames heptames ¿qué más aparte? 2% anual así que acá creo que es 2% anual anual ¿qué más hay aparte? capitalizable mensual o mes o mes mensual como sé que es capitalizable ¿qué tipo de interés hay acá? si es lo que es interés compuesto ¿no? compuesto bueno acá no importa que dice banco fácil no importa que diga banco fácil diga banco no sé mafioso colombiano no importa cualquier banco que sea siempre hay que hacer así que acá lo que hago es llevar la unidad lo que hago es así que ponemos acá lo que es recién un heptames ¿cuántos meses tienen? 7 7 perfecto ahora sigue lo que es bueno ahí acaba ¿no? 7 por 4 ¿cuánto va a ser? heptames con heptames se va ¿ven qué es lo que es? mes ¿no? 28 meses 28 meses y acá lo que es anual así que acá ¿qué digo? un año ¿cuántos meses tienen? son 12 meses ¿no? esto ¿cuánto sale? 12 2 o 12 es igual a acá si lo pueden sacar por favor un sector ya un sector un sector lo que es el porcentaje acá pongo lo que es porcentaje mes y nada más ocupo de vuelta la misma fórmula acá y reemplazo digo que el monto total a pagar es igual al capital más 1 más rédito sobre 100 cierro paréntesis elevado al tiempo y reemplazo la unidad ¿de cuánto es el capital? 70.000 bolivianos ¿de cuánto es el rédito? un sector así que copia acá lo que es un sector elevado al tiempo ¿cuánto es el tiempo? 28 meses así que acá es el monto total a par esto ¿cuánto le sale? 73.341 21.24 24 boliviano sí boliviano acá ¿cuál sería mi costo fijo por interés o por préstamo? siempre hacer el que tiene menor monto total a pagar siempre el menor entonces entre el primer banco y el segundo banco ¿cuál es el menor? ¿cuál es el menor? ¿cuál es el menor? 73.900 o 73.300 el segundo es menor entonces acá ¿qué es lo que dirían? digo que el primer banco es como la peor opción no es óptimo no es el mejor y lo mejor sería el segundo banco entonces pongo acá lo que es segundo banco y lo que es un bien y hago lo mismo digo acá lo que es el costo fijo ¿por qué? por interés ¿no? costo fijo por interés así que acá ponemos lo que es interés ¿es igual a cuánto? a 73.341,24 bolivianos así que acá ponemos lo que es es igual a 73.341,24 bolivianos ¿alguna duda sobre ese tipo de costo? ya entonces a lo que es manobra este voy a cortar la reunión y vuelen al mismo enlace para que no se corte después porque si como has dado manobra y se corta la reunión va a ser como que muy pelea interrumpir así que vuelen al mismo enlace por favor no se corta la reunión porque no se corta la reunión la reunión no se corta la reunión así que no se corta la reunión